Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Z Kakarot y el otro día nos quedamos pendientes de enfrentarnos a Zarbon, así que vamos al lío. ¿Dodoria? ¿Nani? Bien, ven aquí. Vale, a ver, vamos a hacer el de esto. Vale, ya sabemos que Zarbon nos tiene que reventar en su forma de monstruo. O sea, eso ya lo sabemos. Oh, vale, bien, bien, bien. Tranquilo, eh. Que te veo, que te estás emocionando mucho. Epa. Vale. Bien, cúbrete. Vale. Que te calmes, Zarbon. Wow. Vale. ¿Puedo hacer un choque de mierdas con eso? No, no corras. Ahí estás. No, hombre, no. Aléjate. Cúbrete. Vale. Vale. Ahí llevas esa. Perfecto. Vale. Vale. Aquí sí que le reventamos en estado normal, pero subimos de nivel bien. Pero ahora nos va a reventar él. ¿Cómo te refueres? Es un reventario. Es un reventario. Es un reventario. Es un reventario. Pero por eso... Tienes tiempo duro que me has dormido. Se ha visto la fuerza de mi real. Es un reventario. Si te ve, ve. No lo puedo no te veo. ¡Aptautetic power! ¿Nani? Podrían haber hecho un poco de animación de la pelea, ¿no? Al menos haber hecho la escena esa en que lo agarra y lo lanza contra el suelo. Así abrazaditos. Vale, ya se lo lleva directo. Vale, ahorran tiempo, ¿no? Porque aquí Zarbon en realidad se vuelve, le dice a Freezer que ha reventado a Vegeta y Freezer le hace volver a buscar a Vegeta. Bueno, vale, nosotros hemos ido a ver al gurú. ¡Buenas! ¡Sai Choro! ¡Sai Choro! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Tienes que enviarte a mi? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me? ¿No me? ¿No me? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.